Se le pregunta, bueno, si quiere él también, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso, nada más eso. ¿Y por qué lo permitió, si lo sabía? ¿Para qué vamos a meternos en más cosas? Con eso.